Más cerca, tan tan, aquí vemos, el ataque de las hormigas, tan tan, tan tan, a esta, a esta, a esta, mira, 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 es para el Youtube, mira, a la izquierda, el bando negro, ahora lo voy a reenfojar, el bando negro, enfoca bien, hasta que me agache, enfoca bien, con el chorizo, y al horizonte, parecen más fuertes, más grandes, pero no, la aldea de pequeños, irreductibles a los que existe, y puede contra el gran invasor, Lo veis, no, es que hay que acercarse mucho, para verla, tan tan, y ahora, y ahora, vamos a presentar la muerte de una hormiga negra, la muerte de una hormiga negra, Impresionante, y vemos como los pequeños animales, mueren con los grandes, No importa que haya que hacer fotos No importa que haya que hacer fotos